Bueno, vamos a hacer la prueba aquí de Javi Nieves. La prueba, a ver. Se ve, se ve por ahí. Ven ahí, ¿cuánto? 124. Eliminado. Toma por saco. Pero van bien, van bien. Al menos que llegamos, ¿cuánto? El máximo 130. ¡Oh! ¿El de quién? El Mustang, 129. Pablo va ganando. ¡Venga, siguiente! ¡Oh! ¡Oh! Venga, vamos con la moto. Venga, chaval. Huele el solejo, chaval. Relevo, relevo. Huele, huele, huele. Huele el chibirín. Ahí va. Escúchame, pero si eso es una sillena. Bueno, vale. Todo vale en la vida. Venga, vamos a darle. Vamos. ¡Vamos, Lio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¿Cuánto ahora, chaval? Pero si se ha salido hasta el... Bueno. ¿Te gusta la de Trial? Está buena, ¿eh? ¡126! ¡Chance Mauer! ¡Ay! Ya han faltado cuatro cilindros más y unos... 4.000 centímetros cúbicos. ¡Eh! ¡Qué camiseta más guapa llevas, tía! Y la amiga más. ¿Sabéis que solamente se han hecho 188? Bueno, y yo me he quedado dos. Por lo tanto, solamente hay 186 y ya no se van a hacer más. Es edición limitada. Luego sale otro modelo. Y, escúchame, otra cosa de esta camiseta que es muy curioso. Otra cosa que es muy curioso de esta camiseta. Yo he hecho la prueba, ¿vale? Y yo no tiendo la ropa. Nunca, nunca tiendo la ropa. Yo tengo secadora. Si puedo, contami. ¿Vale? No, es broma. ¿Vale? Y yo, hay una camiseta que yo la tengo y cada vez que lavo la ropa y la pongo en la secadora, la cojo y la meto. La cojo y la meto. O sea, la camiseta llevará como unas 30, 40 lavadas y 30, 40 pasadas por la secadora. Es esta. Es esta. Que no se empuena, ¿sabes? Oye, te empuena y se le va a ir todo el show. Pues... A ver, tenía que meterla, ¿vale? Tenía que meterla. Vale, vamos con la siguiente moto. La verdad que la decoración, la rotulación guapísima. Me encanta ese rollo. No había visto ese tipo de rotulación. No la había visto nunca ahí. A ver, sí que lo he visto en eso, pero sí en directo no la había visto. Me encanta. Vamos, dándole caña. A ver quién mide, quién mide. A ver. Espérate. Venga, el chavalín. El chavalín de... Sí, sí, el chavalín. Pero ponle las gafas, ponle las... No, ponle los cascos, los cascos. Eso es importante. Venga ahí. A ver, también no nos echemos encima, ¿vale? Porque si explota la moto, ¿qué pasa? No veis explotan. ¿Cuánto ha dado? No, pero... No, pero... No, pero ya... No, pero ya... No, pero ya... Paso nomás, pues esta guanta. 527 sigue andando... Nuestro amigo Pablo. Vamos a ver esa R1 de Aitor. por favor 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 te voy a poner los labios a tina jajaja está javi nieves ya está aquí mira Este es de Champs, todos a la velocidad de Champs Power. Aquí, y aquí, y aquí, y aquí, bueno, bueno, vamos con el siguiente, vamos a ver, a ver, hacemos un poco de hueco, siguiente por ahí, creo que una moto, que viene por ahí, venga, va, una motillo, a ver, ¿qué es el de las gafas y el son, no me entienden, bien, siguiente juez para medir voltios, tú, venga, tú el siguiente. Otra moto, otra moto. ¿Veis que el canal, Diotin o esta moto? Diotin es de la gente de Elkitz. No, no. Está hirviendo la estampa, pero esa pobre chica tiene la cara llena de aceite. Es una moto Tesla. 126. No suena, no suena. Ahora traigo el caldo, por favor. Vale, vamos para el siguiente, por cierto, por cierto, esa caseta que llevas, ¿de quién es? ¿Sabes que ha estado aquí? ¿Sabes que ha estado aquí? ¿Estaba aquí? No me da igual. ¿Eh? Pero de incógnito. De incógnito no puede estar mucho, pero sí, ha estado aquí. Venga, vamos con el siguiente. Venga, tú. No, él. Él. Él no. Él y luego ella. ¿Cómo te llamas? Tortilla patatas. Vamos para allá. Bueno, siguiente coche, el siguiente. El Toyota Celica Rojo. Ah, este Gabriel. Venga, que me lo quitan de las manos. Vamos Gabriel. Cerraremos ya con el... Con Rayo McQueen. Venga, vamos bajando un poco también. Los coches. Los coches. Vamos, vamos con ese Celica. A hacer, por favor, un poquito de hueco. Vale, un poquito de espacio. Hueco, hueco. Un poquito para adelante. A ver. Gabri, Gabri, Gabri. Vamos con Brian. Gabri, Gabri. Yo quería una última. Club Celica. Club Celica Valencia. Vamos. No estoy en contra. Vamos. Bueno, un aplauso. Cuenta de dólares. Va. No hay dinero. No estoy en contra. Él no hay dinero. No estoy en contra. A tuvemoso. ¡Muy bien! ¡122! ¡Cuidado, eh! Vamos con el siguiente Yo creo que habíamos dicho que... Bueno, no sé, capaz que por ahí ¡Siguiente coche! A ver, mira bien el que viene ¿Cómo os vuelan las pruebas de escape a todo el mundo? ¡Menos a la Guardia Civil! ¡Venga, que nos quedan! ¡Valero! ¡Valero! ¡El caldo! ¡Pídese! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Valero! ¡Valero! ¡A Rubén! Y el Rayo Macuina atrás viene el Rayo Macuina ¿Lo ves? Atrás, atrás ¿Lo ves? El otro de Rayo Macuina ¿Alguien tiene un bidón de combustible? ¿Una garrafa de gasolina? Esteban, 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 de la FoodTrack ¿Tenéis un bidón de gasolina? ¿Bidón de gasolina? ¡Sí! ¡Tenemos uno! ¡Tenemos uno! ¡Tenemos uno! ¡Tenemos uno! ¡Venga, me sirve! ¡Ocho litros! ¡Venga! ¡Para dos vueltas! ¡Vale! ¡Valero! ¡Valero! Tenemos un bidón de gasolina ¡Vale! ¡Ya tenemos 13 litros! ¡13 litros de combustible! ¡Que nos van a dar para 3 minutos de funcionamiento sobre el Nissan! Y es que, no sé si lo sabéis Pero la Cafetería Express gasta 120 litros de combustible 120 litros de 120 y 150 por 100 kilómetros de drija Pero se cuenta así ¡Vale! ¿Cuánto tenemos? Esto ya ¡Venga! ¡122,6! ¡Estamos ahí! ¡Ay! ¡Vamos a ver el siguiente coche! Este Audi negro El Rayo Bakui también venía ¡Pues venga, venga! Vamos a ver, por favor, dejar un poco de espacio El tío del coche ya no se fue por donde meterse Vamos a ver, queda algún coche Para juzgar Rayo Bakui, por favor ¡Bien, los dinosaurios! ¡Los dinosaurios! ¡Abrúl, tú míralos! Esto es ya lo que me faltaba Por vivir Y me han dicho Espérate, dejadme las llaves de la Raptor ¡Ahí viene la Raptor! Esto es una performance típica De los amigos del American Summer ¡Ahí viene la Raptor! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Qué grandes ¡Ja, ja, ja! Qué grandes Vamos a hacer la prueba del sonido Ya que estamos, ¿no? Pon… porque por el hombre que no sé y vota la semana con ella y aquí escape vale normal deportivo baja este es bien pero ahí está en los dinosaurios con palomas pero que tengo que hacer la prueba hay la hostia ah ah e joder os habéis empeñado en hacerle hace tarde y llorar hoy ¡Cumpleaños! ¡Mira, mira, mira! ¡Ese día que naciste ha sido siempre y será una dicha para todos de esta felicidad Ah, nada, nada, nada. La fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos te desean tus amigos de Pachis. Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz, unirnos a tanta dicha y felicitarte a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos te desean tus amigos de Pachis. Os habéis empeñado en hacerme llorar hoy, eh. Es que ya van unas cuantas, eh. Ya van unas cuantas. Es que, joder, es súper bonito, nunca me había pasado algo así. Nunca me había, vamos, es que es muy heavy, tío, que celebras el cumpleaños y ves las sonrisa de todo el mundo, pues la verdad que no tengo palabras. Gracias, de verdad. Así que yo, yo quiero compartir la tarta con todos vosotros, así que poned el dedo, ¿vale? Y ahí, ¿vale? El que quiera tarta, pues la tarta tendrá otro cito, ¿vale? No sé, una cuchara o algo, que sé. Bueno, vamos. Joder, qué bonito. Ay. Bueno, seguimos. Tengo que seguir currando. ¿Eh? Boica se llama. Boica. Boica se llama el perrito. Perrita. Bueno, lo he dicho, eh, por favor, eh, todo, todo el que quiera probarla, que pase por, mira, eh, Paloma, ponla ahí donde esté, va, donde esté, va, y que con un palillito, que tendrá palillitos o lo que sea. Bueno. Vamos a ir, porque estoy gasando, eh. Agárrame el teléfono, agárrame el teléfono. Muy bien, Ana, cuidado. Yo tengo experiencia. Listo, gracias. Ay, madre, está haciendo calor aquí, eh. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos para la perrita de la ruina. A ver, para allá, para allá. Bueno, vamos para allá con la prueba. No, tío, ¿qué he hecho por el escape con el sonómetro? Oye, ¿quién tiene el sonómetro? Este es el botón. Bueno, tenemos aquí también una motillo. Vamos a ir paso por paso, ¿vale? Vamos a ir por partes, como diría Jack el destripador. Cuidado, Artur. Qué buena frase. Vale, eh. Mira, niño. La Raptor. Venga, pégale, Marta, pégale ahí un chaflón a la Raptor. Esta Raptor de SIA motos, que no sé, la devolveré el año que viene. Dale. No saldrá nada. Espérate que he hecho un 130. Espérate que he hecho un 100. ¿El qué? Sí, 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 lo he abierto. Dale. No. Nah, caca, 114. Hay que hacer un escape. Digo, en vez, no hace el ruido suficiente. Me la tengo que quedar. Bueno, vamos ya. Tenemos que ir más adelantando contenido. Porque vamos así, apretados. Así que. Ahí está el campeón de la mini GP. Vamos con Rayo McQueen. Vamos con el Rayo McQueen que lo teníamos por ahí. El campeón. Vamos a hacerlo directamente. ¡Campeón! Ya ni lo vamos a mover. Oye, eso sí que es ruda, eh. Bueno, vamos a ver este S5. ¿Qué tal? Buena, buena. S5, diésel, ¿no? No, chíbrido. Chíbrido. Vamos a ver. Tú no te vayas, tú no te vayas, que a tu y yo tenemos que hablar. Vale. Te vas a regalar. 124. Eso, diésel. Es diésel. No, fuerte, eh. Eso, diésel. 124. No está mal, no está mal. Rayo McQueen. Rayo McQueen lo tenemos por ahí. Rayo McQueen. Tenemos bien. Arthur. ¿Qué está, pedoco de llamada? Ponte aquí con el campeón. Una jodida con el campeón. Venga. Con el campeonazo así. ¡Fua! Me gusta tu bandera. Felicidades, eh. Felicidades. Rayo McQueen. y rayo macuelo ¡No! Ahora lleva a Queen Cuidado, cuidado Razziii Es un Honda eh Mira bueno, esos tipos de motos ¿Ves? Que iría una sorpresa a Pilar. Vamos, vamos para allá. Aquí está el saca de... Quiero que venga Arthur, por favor. Y os voy a dar una lección a todos, a todos y a todas. Y a todes. De lo que es el afán de superación y de lo que hay que atirar hoy en día. Os voy a presentar dos casos. Uno es este señor de aquí. Arthur. Arthur, acá está. Arthur, por favor, ven aquí. Por allá, por allá. Ahí sale Arthur. ¡El campeón, el campeón! ¿Te lo quita el casco? Sí, sí, ven tú también. Arthur. Quítate el casco y te lo ponemos de nuevo. ¿Quién eres? Soy un niño apasionado del motor. ¿Es un niño apasionado del motor? ¡Bien! Por favor, quiero... Esto, yo, mira, el mensaje, por favor, a la gente que está allí, si hace falta luego hago más drift. ¿Vale? Pero esto quiero que lo sepáis. Quiero que lo escuchéis. Porque esto es la esencia de lo que yo estoy creando, que es el Drip Show. Aunque no tenga mucho el nombre que ver con lo que vais a escuchar, quiero que os mentáis... Es que te vas con... Desde que cuando yo conocí a este niño y a él, a mí me han cambiado mucho las cosas. Entonces, quiero compartir esto con vosotros. Arthur, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¿A qué te dedicas? Me dedico a dibujar, a restaurar cosas y... Y hacer regalos para famosos. Bueno, me hizo uno, ¿vale? Vale. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué? Lo que más te gusta. ¿Qué te gusta hacer? Dibujar. Leer. También salir con mi padre en mi coche. ¿Qué sueles leer? Marketing. Dime el último libro que te has leído. Esto es Marketing. ¿Y cómo se llama el autor? Seth Godin. Seth Godin, ¿verdad? Que es un libro así de gordo, ¿a que sí? No, ¿verdad? Bueno, aquí es donde lo tenéis. ¿Vale? Es que, por lo que me contaste, si me va un poco los datos. ¿Es un dacimis que tenéis ahí tan chulo? ¿De quién es? Mío. Lo he comprado con mi propio dinero. ¿Y cómo has conseguido ese dinero? Ahorrando. ¿Y cómo has ahorrado? No. Ganando cosas. Y haciendo cambios. También. Y haciendo lanzamientos, dile. Y haciendo lanzamientos, porque gano mucho dinero. Y tú tienes un canal también de YouTube. Eres claro que contenido, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu canal? Artur.xd.channel Y en tu canal, ¿cuántos suscriptores tienes? 32.000. Mentidoso. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿En Instagram? Me siguiera mirado, pero... ¿Cuánto? Papá, dame el nombre. Ah, ahora te lo digo. Perdón. ¿Cuántos? Le gusta decir la verdad, pero te lo va a decir él mismo. Sí, te lo va a decir claro. Ocho años, ¿vale? Un niño que lee libros de marketing. Así de gordos. Un niño que tiene su propio coche y se la ha comprado con su propio dinero. Y vende pisos. Tú no se lo has dado, ¿no? No. Se lo ha ganado él. Sí. Porque él no regala. ¿Cuántos? 429 suscriptores. Pero en YouTube. En Instagram tienes 29.000. Eso sí. En Instagram, sí, tienes más. 29.000 seguidores en Instagram. Muy bien. Y perdonadme por la frase, ¿vale? Pero es que si no os reviento. Y a él lo siguen porque lo admiran, no porque lo desean. Y con esto, quedaros esto en la cabeza en el mundo que vivimos. Esto es de admirar. Aquí tenéis un chaval, y esto os lo voy a decir. Que el día de mañana con 19 añitos, 20, ¿es posible que te vea con un Lamborghini? Creo que sí. Sí, sí. Esos chavales que tú ves, que dices, con 20 años, 25 años, ¿y cómo leches este tío se ha comprado un Lamborghini? Porque era así. Ahora, yo lo que quiero es mentalizar es a todos los chavales, como tú, como tú, como tú, como todos los que habéis venido, que sí que se puede, ¿eh? Que se puede llegar muy lejos con muy poca edad, que las excusas se las compra uno mismo. Y las barreras te las pones tú, porque para él no hay barreras, ¿no? Así que creo que esto es un ejemplo de admirar. Este es un tío muy, pero que muy grande. Así que tenéis aquí, Arthur, y me siento orgulloso de ser tu amigo. Y que se le dice feliz cumpleaños a Tila. Ahora os voy a dar otro caso. ¿Cómo te llamas? Fermín. Espera, espera, Arthur, quédate, así os conocéis también. ¿Cuántos años tiene, Fermín? Yo, 12 años. Pues mira, este es ya más mayor. Vamos, 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 estás perdiendo un poco el tiempo, ¿eh? Te llamas con 8. Muy bien. Fermín, ¿y tú a qué te dedicas? A las motos. Ay, yo pensaba que eras ciclista. Lleva, llleva. Muy bien. Y Fermín, no sé, que en las motos compites, ¿qué haces? Cuéntame. Sí, compito. ¿Y cuál es la última competición que has hecho? La Captain y Rivas. ¿Y cómo quedaste? Campeón. ¡No vaya, no vaya! Eso es el campeón de España, ¿no? Campeón de España. ¿12 añitos? Pero esto es porque hay una superempresa como Movistar Telefónica que te lo paga todo, ¿no? No. ¿Ah, no? Pero tu padre será multimillonario. No. ¿Y entonces cómo se hace eso? Pues con mucho esfuerzo. 12 añitos. Esto es lo que yo quiero fomentar en mis eventos. ¿Vale? Y la gente que sube un TikTok y de repente se planta con dos millones de visitas y se piensa que es un creador de contenido y que es súper famoso de la leche, la verdad es que ya se puede quedar por ahí fuera. Por mi parte, ¿eh? Yo no tengo ningún problema caro el mismo. ¿Vale? Esto es lo que hay que fomentar. Así que espero, mira, yo lo tengo hasta los pelos de punta. Espero que yo creo que vosotros también creo que os he podido transmitir esto. Esto es precioso y esto es lo que nos da futuro para decir, joder, no está tan jodido el mundo, ¿verdad? Así que un gran aplauso para estos dos campeones. Muy bien. ¡Campeón! 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 Muy bien, muy bien, ¿eh? Bueno, y dicho esto, vamos el... Ah, sí, ¿sabes conducir? No. ¿Habría que enseñarte a conducir? Lo único que sé conducir son karts. Bueno, ¿y los karts esos los has probado, los de drift? Pues claro que no. Pues al iros a probar que el tío Atila os invita. Vale, tenéis ahí una carretita a los dos. Por favor, para los del drift karts. Cristian, por favor. Bueno, tú ves que a ti la mamita. Mira, que me saques un chisme que soy. Venga, idos para allá. Y vas a hacer una buena carretita. Bueno, venga. Seguimos con... Vamos con un poquito de retraso. Arthur, gracias por ser como eres. De nada. De nada. Lo mismo te digo. Gracias. Bueno, a los karts. ¿Te vas a llevar tu casco o te da uno? Oye, falta Mister Ichu, Mister Ichu. ¿Llevas tu casco o te da uno? Nos falta un escape. Nos falta un escape. Otro Mustang que va a intentar derrotar a Pablo. Y si no, pues Pablo, estás por aquí, ¿no? Pablo, Pablo, Pablo. Vale, vamos. Allá. A ver, para acá. Várate para acá. Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Vale. Super bien. Bueno, vamos a ver. 129 de mesas ha sacado Pablo, ¿eh? Con otro gusto. Allá. Pero bueno. Vamos a darle. Dice él, yo voy de serie, él no. Va. Dale, churro. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. 124. Suena muy bonito, ¿eh? Lo dije el otro día. Va de serie, ¿eh? Suena así de casa. Estoy yo también, sí, sí. Bueno, un fuerte aplauso para Pablo. Que te vas a llevar este pedazo de premio. Sube conmigo. Que ya te lo doy el tirón. Vale, vale, vale. Bueno, ahora volvemos. Ahora volvemos.